La colonia Citlalmina celebrará su aniversario número 32 el próximo domingo 13 de noviembre. Esta colonia fue fundada en 1990 por el movimiento antorchista en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, y de acuerdo con los antorchistas de la zona, es un baluarte importante para dicha organización. Y es que hace 32 años, las 180 familias que ya habitaban en Citlalmina sufrieron la agresión del Estado y del gobierno municipal al ser desalojados por policías y granaderos, dejando como resultado la muerte de Gonzalo López Cid y más de 100 heridos. Después de este suceso, los habitantes defendieron su patrimonio y hoy esta colonia cuenta con un importante desarrollo, pues tiene todos los servicios básicos, así como un gimnasio polivalente, centro de salud, escuela desde primaria hasta preparatoria. Con actividades de faenas, toque de puertas y asambleas, es como se está llevando a cabo la invitación a los habitantes de Citlalmina como de colonias aledañas a celebrar el 32 aniversario este próximo 13 de noviembre. Reportó Norma Sánchez.